Bienvenidos a Happy Quiz. Elige un regalo de cuatro. Vamos. Elige tu reloj. Muy bien, continuemos. Elige tu automóvil. Muy bien, continuemos. Elige tu yate privado. Muy bien, continuemos. Elige tu avión privado. Muy bien, continuemos. Elige tu celular. Muy bien, continuemos. Elige tu joyería fina. Muy bien, continuemos. Elige tu pizza. Muy bien, continuemos. Elige tu habitación. Muy bien, continuemos. Elige tu dona. Muy bien, continuemos. Elige tu hamburguesa. Elige tu hamburguesa. Elige tus hot cakes. Muy bien, continuemos. Elige tus gafas. Elige tus gafas de sol. Muy bien, continuemos. Elige tu moto. Muy bien, continuemos. Elige tus gafas. Elige tu destino de viaje. Muy bien, continuemos. Elige tu piscina. Muy bien, continuemos. Elige tu computadora. Elige tu computadora. Muy bien, continuemos. Elige tu control de videojuegos. Muy bien, continuemos. Elige tus calcetines. Muy bien, continuemos. Muy bien, continuemos. Elige tu cámara. Elige tu casa. Muy bien, continuemos. Elige tu teclado. Muy bien, continuemos. Elige tu sala de juegos. Muy bien, continuemos. Elige tu bolso. Elige tu perro. Muy bien, continuemos. Elige tu dulce. Muy bien, continuemos. Elige tu perro. Muy bien, continuemos. Elige tu audífonos. Muy bien, continuemos. Elige tu gato. Muy bien, continuemos. Elige tu baño. Muy bien, continuemos. Elige tu avión. Muy bien, continuemos. Elige tu mueble. Muy bien, continuemos. Elige tu pastel. Muy bien, continuemos. Elige tus tenis. Muy bien, continuemos. Elige tu peinado. Muy bien, continuemos. Muy bien, continuemos. Elige tu guitarra. Muy bien, continuemos. Elige tu zapatos. Muy bien, continuemos. Elige tu malteada. Muy bien, continuemos. Muy bien, continuemos. Elige tu zapatos. Muy bien, continuemos. Elige tu cocina. Elige tu próximo desafío. Y asegúrate de dejar un like y un comentario.